Hay personas que quieren obtener algún logro en la vida, sin hacer ningún esfuerzo, sin pasar por su desierto. Entonces, las cosas cuestan nobles, nobles. Las cosas no son un color de rosas pana, es después de la noche que viene en la mañana. Las cosas no son un color de rosas pana, es después de la noche que viene en la mañana. Hermano, recuerda y nunca lo pongas en duda, que aquel que persevera es siempre el que triunfa. Nunca temas, nunca cese, Dios te ha dado la alma dura. Si te sientes rendido, vamos, continúa y lucha y disegura. La victoria yo tendré, porque el que lucha a tu lado es Jesús de Nazaret. Y avanza, en oración y alabanza, confiando en él aunque las olas sean altas. Ten confianza y perseverancia, no te detengas, vamos, corre y avanza. Ten confianza y perseverancia, no te detengas, vamos, corre y avanza. Las cosas no son un color de rosas pana, es después de la noche que viene en la mañana. Las cosas no son un color de rosas pana, es después de la noche que viene en la mañana. Hoy declaro un nuevo día en tu vida, las cosas no están lejos y en Jesús confía. Y aunque no tengas nada, pon tu fe activa. Recuerda que de la nada Dios hace maravilla. Es algo real lo que te estoy diciendo ahora. No es por tus fuerzas, las puertas se abren solas y es hora. Concéntrate en lo que puedes hacer bien y déjate lamentarte por lo que no puedes hacer. Ten confianza y perseverancia, no te detengas, vamos, corre y avanza. Ten confianza y perseverancia, no te detengas, vamos, corre y avanza. Las cosas no son un color de rosas pana, es después de la noche que viene en la mañana. Las cosas no son un color de rosas pana, es después de la noche que viene en la mañana. Yo, mi hermanito, yo te estoy dando este consejo, pero no es para que tú te lamentes tanto. Órale, órale. Todo lo que le ores. Sí, órale al Dios poderoso, al Dios de los cielos que resuelve todos los casos. Las cosas no son un color de rosas pana, es después de la tormenta que viene en la calma. Las cosas no son un color de rosas pana, no importan los vientos si Jesús está en la barca. Ten confianza y perseverancia, no te detengas, vamos, corre y avanza. Ten confianza y perseverancia, no te detengas, vamos, corre y avanza. Las cosas no son un color de rosas pana, es después de la noche que viene en la mañana. Las cosas no son un color de rosas pana, es después de la noche que viene en la mañana. Yeah, recuerda que la gota de agua no hace un moño en la roca por su fuerza, sino por su consistencia. Lucha por tu sueño, no importa lo adverso, confía en Jesús y Él hará. Esto es noble, lavado con sangre, persevera para ti, de aquí para el cielo. Ten confianza.